Estas investigaciones de las que les quería hablar está representado por el yacimiento de la bienvenida que se encuentra en el área suroccidental de la provincia de Ciudad Real, dentro del término de Almodóvar del Campo. Estas investigaciones se inscriben en un proyecto sistemático ya de muy larga duración que ha contado desde su inicio con el apoyo financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de distintas fórmulas de financiación. Este proyecto desde el inicio ha perseguido conocer un poco la secuencia histórica del yacimiento entre las etapas protohistóricas que se remontan, como luego veremos, allá por el siglo VIII-VII a.C. y hasta la época tal antigua. La importancia de este núcleo, caracterizado como un centro de gestión de las explotaciones mineras en ese área de la vertiente norte de Sierra Morena, pues dio paso en el año 2008 a una propuesta de análisis sobre el territorio sisaponense que fructificó en estos dos proyectos de Imas de Masí que se han visto, que han encontrado prosecución en uno que acabamos de comenzar este último año y que plantea el análisis de la producción y circulación de bienes en la zona meridional de la Meseta Sur y lo que estamos seleccionando en este caso es el eje vertebrado por la vía 29 del itinerario de Antoni. Quería presentar un poco el equipo de investigación y las líneas de trabajo que albergan estos proyectos. Los trabajos centrados en los propiamente arqueológicos son desarrollados por estas cinco personas. Somos un equipo de muy larga duración, igual que el proyecto, llevamos trabajando juntos casi 30 años, aunque más recientemente la última persona que se ha incorporado al equipo arqueológico es María Rosa Pina Burón, que leyó su tesis en el año 2018. Colaboran con nosotros también en la realización de SIR, dos compañeros míos de la UNED, que son los doctores Alfredo Maximiano y David Cocero, y luego llevamos ya un largo periodo de colaboración con investigadores de la EIMIA, como el propio Luis Mansilla, como decíamos, Fernando Palero, José María Esbrí y Marjant, que es un investigador de la Universidad de Sevilla, que es un gran experto en arqueominería. Y tengo la fortuna de poder contar con todos ellos en las investigaciones que estamos realizando. El marco geográfico en el que nos desenvolvemos comprende las comarcas, como digo, de la vertiente norte de Sierra Morena, que se corresponden con el área sudoeste de la provincia de Ciudad Real y que incorporan los espacios pertenecientes a nada más y nada menos que 18 términos municipales. En la metodología de trabajo hemos articulado dos niveles de análisis. En el primero de ellos es un nivel de carácter macroterritorial, que decimos en arqueología, y en él aplicamos medios clásicos de cartografía, de fotodetección y también de prospección pelestre, de cobertura total, con batidas lineales, con una distancia entre prospectores no superior a los 50 metros. Esto es el trabajo que aplicamos para la identificación de yacimientos. Una vez hemos identificado restos, aplicamos un segundo nivel de análisis, que nos supone un análisis o un estudio individualizado de los lugares que tienen indicios de ocupación, y ahí ya hacemos trabajos exhaustivos de caracterización. Se hacen microprospecciones, en este caso con una distancia muy corta entre prospectores, con el fin, lógicamente, de documentar la mayor parte de los vestigios existentes y llegar a una caracterización funcional de los yacimientos. En el caso de la zona que estamos estudiando, hemos definido estas cuatro grandes categorías de ocupación, teniendo en cuenta los criterios que he agrupado en este cuadro blanco que tienen en la parte superior derecha de la pantalla. Obviamente, hacemos también una ascripción cronológica o temporal de los yacimientos, y para realizarla lo que tenemos en cuenta son los indicadores materiales que vamos encontrando en superficie. Gracias a esto, tenemos una imagen bastante aproximada del tiempo y también de las funcionalidades de los yacimientos que poblaron estos paisajes mineros de la vertente norte de Sierra Morena. Una vez efectuada esa caracterización de los yacimientos a la que me refería anteriormente, pues hemos realizado un trabajo comparativo entre tres grandes áreas que nosotros denominamos normalmente las publicaciones microregiones y que tienen unas características bastante perfiladas porque van a representar distintas fórmulas de ocupación y de explotación del espacio. Tenemos aquí la comarca de Almadén con la letra A, que incluye la zona directamente relacionada con la explotación de los recursos de Zinabrio existentes en el distrito minero que lleva su propio nombre, en el distrito minero de Almadén. La zona B o la microregión B se corresponde con la comarca de Acudia y allí se encuentra el yacimiento de la Bienvenida, que identificamos, como luego veremos, con la ciudad antigua de Sisapo. Y en este entorno se encontraría también su suburbio, es decir, la zona territorial aneja al propio yacimiento o controlada directamente desde el propio yacimiento. Y una última comarca es la vertebrada por el río Tirteafuera, que es la que hemos nominado con la letra C, y es una comarca que se encuentra ya, desde el punto de vista físico, fuera de la unidad fisiográfica del Valle de Arcudia, pero aún dentro del distrito minero alcudiense. Y en este caso, junto a la explotación de los recursos mineros de esta zona, lo que hemos identificado también es una explotación eminentemente agropecuaria. Por así decirlo, sería el área que provee la alimentación de todas estas comarcas que tienen un aprovechamiento o una dedicación a la actividad minera tan marcada. Por lo que se refiere a los recursos explotables, y empezando, lo que voy a hacer a lo largo de la charla es entrar un poquito a explicar cómo han avanzado nuestras investigaciones en torno o dentro de cada una de estas microregiones. Y decía que vamos a empezar a hablar sobre el área de Almadén. Y dentro del área de Almadén, los recursos explotables más importantes en este foro, creo que vuelvo a decirlo, pero creo que estoy obligada a ello. En este caso, preside los recursos mineros el cinabrio, un mineral, como bien saben, de la clase de los sulfuros, que una vez reducido a polvo, proporciona uno de los colorantes de los pigmentos más icónicos, de los pigmentos rojos, más icónicos de la naturaleza. Al mismo tiempo, y por tratamiento metalúrgico, por tostación o por condensación de los vapores, el cinabrio, como bien saben, permite obtener mercurio, que es un metal líquido a temperatura ambiente y que puede aparecer, lógicamente, en la naturaleza en estado puro, como el argentum vivum, que decían los antiguos, y que además de todos los usos conocidos, los usos industriales contemporáneos, se ha aplicado también históricamente a la amalgama de metales preciosos. En cualquiera de las dos formas, en el mineral del que se obtiene el pigmento o en el mineral del que se obtiene el mercurio, el cinabrio se convirtió en un elemento muy, muy apreciado en la antigüedad, gracias a su rareza geológica. Además de cinabrio, este espacio alberga también algunas mineralizaciones de plomo, zinc y cobre, cuya explotación antigua nos consta a través de los trabajos que hemos hecho en algunos yacimientos, como luego vamos a ver. Además de la explotación de los recursos mineros, hemos prestado también bastante atención al análisis de las actitudes agropecuarias de este territorio, dado que la minería en la antigüedad reviste un carácter estacional y había una parte importante de las poblaciones que debían generar los recursos de subsistencia para quienes se dedicaban a la explotación minera. Aunque las unidades geoestructurales que se identifican en esta comarca nos hablan de la existencia de unos suelos de cultivo de horizontes pobres, de tipo serorranque en su mayor parte, hay una zona situada en la confluencia entre los ríos Valdeazogues o Alcudia, tenemos esas áreas representadas en estas imágenes, donde se encuentra precisamente la dehesa de Castinseras, que es una zona con unas tierras de cultivo bastante feraces y que nos consta fue objeto de una explotación bastante intensiva en la antigüedad. Una de las vías de estudio más importantes que venimos desarrollando en los últimos años es la que se encamina a conocer la fecha de inicio de la explotación del cinabrio de Almadén. El punto de partida para hacer estas investigaciones van a ser una serie cada vez más numerosa de hallazgos de cinabrio en forma de pigmento en estas fases tan antiguas que aparecen en contextos funerarios o rituales de la prehistoria reciente y que se remontan nada más y nada menos que al neolítico antiguo y seguirán produciéndose casos durante el neolítico medio y final como estos que están ilustrados en esta diapositiva. La continuidad de esta explotación está acreditada en época calcolítica y también en yacimientos agárricos y un dato que nosotros consideramos que se debe tener muy en cuenta es la continua asociación contextual del cinabrio con ítems de prestigio lo que en la prehistoria consideramos ítems de prestigio me estoy refiriendo a materiales como el oro el marfil, el ámbar, el cristal de roca materiales raros y muy valiosos que en este caso como vienen unidos al cinabrio que por el hecho de su propia rareza geológica y su asociación a estos elementos pues consideramos que se convierte en un indicador muy claro también de estatus de estatus social y de posición socioeconómica para estas comunidades. Hasta hace muy pocos años los comentarios sobre el origen geológico de estos hallazgos de cinabrio pues generalmente venían diciendo que era posible que procedieran de Almadén porque obviamente se trataba del yacimiento más importante de cinabrio a nivel planetario pero a veces las grandes distancias entre la aparición de estos hallazgos y la ubicación de Almadén pues ha intucido a muchos investigadores a buscar en un entorno más próximo afloramientos de cinabrio o existencia de cinabrio. Sin tener en cuenta desde nuestro punto de vista algo que es fundamental que es saber si esos recursos podían o no ser explotados en estas épocas tan antiguas es decir, si había tecnología que permitiera la explotación en este momento. Sin embargo hay algunos hallazgos como el que tenemos ilustrado en esta diapositiva de Vilarreal de Santo Antonio en Portugal que no dejan lugar a duda de que se trata de cinabrio procedente de Almadén porque aparte del resultado de las analíticas como ven aquí se trata de un canto en cuarcita de criadero que es algo así como la marca geológica del cinabrio de Almadén y en este caso pues no hay ninguna duda de que se trata de cinabrio procedente de nuestra tierra. El rastreo sistemático de toda esta serie de hallazgos o muchos los tienen ilustrados en este mapa pues cumplimenta hasta el momento 38 localizaciones de cinabrio en contextos comprendidos entre el Neolítico Antiguo y la época argárica y el bronce argárico y esto pues consideramos que pone de manifiesto un problema de muchísimo interés que es el origen de este mineral las posibles fuentes de su aprovisionamiento y como no la existencia de unos circuitos de difusión a media y larga distancia que pues indudablemente nos están hablando de la capacidad de estas gentes para trasladar el cinabrio a distancias a veces importables. Desde hace unos años 2009-2011 Marhan, uno de los investigadores que están asociados ahora a nuestro proyecto abrió una línea de trabajo muy muy interesante que se centra en el uso, en averiguar el uso y la procedencia del cinabrio en la prehistoria hispana a partir de la caracterización isotópica de los restos que se han ido recuperando en algunos contextos prehistóricos del ámbito hispano. Los resultados de las muestras que tienen en pantalla remiten en todos los casos Almadén incluido este de Casamontero en la provincia de Madrid que se halla a más de 300 kilómetros de distancia. ¿Cuál ha sido nuestra contribución a este estado de cosas? Pues en principio por un lado lo que hemos hecho ha sido generar una colección de resultados isotópicos de referencia que se han obtenido de una serie de muestras procedentes de distintas minas del área de Almadén de la propia mina de Almadén y de la mina de las cuevas como ven aquí y es una colección de referencia que se publicó pues hace ya cinco o seis años en una revista internacional una revista importante para garantizar una buena difusión de este trabajo de base que realizamos bueno lo realizaron miembros de la INIA de Almadén en segundo lugar estamos también realizando la caracterización isotópica de una serie de muestras procedentes de varios yacimientos calcolíticos de Madrid como Humanejos que está en Parla Casa de San Pedro de Don Pedro en Belmez en la provincia de Córdoba y una muestra de Fuente Álamo también que además de resultados del laboratorio parece apuntar Almadén como lugar de origen para las muestras de Humanejos y de Belmez pero no para Fuente Álamo y esto es importante porque lo que se está diciendo es que hay un origen diverso del mineral ya en fechas bastante posteriores a estas tan antiguas a las que me estaba refiriendo antes pues llegaríamos a finales del siglo VIII antes de Cristo o inicios del VII donde hace bastantes años ya en el año 94 cuando yo hice la tesis doctoral documentamos fragmentos de Guarcita de Criadeno aquí los tienen marcados en un contexto de tránsito de bronce final al Hierro I en el propio yacimiento de La Bienvenida en el Valle de Arcudia también a una cierta distancia de Almadén la vocación minera de este yacimiento ha vuelto a encontrar eco en una serie de hallazgos que hemos efectuado con posterioridad que los tienen aquí ejemplificados y donde ven por ejemplo la presencia de mazos mineros que aparecieron reutilizados en un contexto con materiales orientalizantes en un edificio singular que se encuentra en proceso de excavación en una de las áreas del yacimiento de La Bienvenida un poquito más adelante pues andando el tiempo algunos elementos muy muy icónicos de la protección de la historia peninsular como las famosísimas damas de Baza o dama de Elche pues vuelven a poner de manifiesto el empleo de este pigmento en determinados puntos de su policromía no se han realizado aquí caracterizaciones hitosotópicas que nos permitan vincular el cinabrio aplicado en estas esculturas con el de Almadén pero bueno tampoco podría descartarse que pudieran proceder de Almadén aunque bien es verdad que en el caso de la dama de Baza bien pudiera pertenecer o proceder el mineral de los afloramientos que hay en la zona de las alpujávides pero algo muy importante en esta época estamos ya en época ibérica obviamente es esto que sucede y que comenzamos a ver gracias a información arqueométrica sobre el empleo del cinabrio ya en forma de mercurio para amalgamar metales nobles en el proceso de dorado al fuego en una serie de piezas como estas fíbulas de pie vuelto que estarían poniendo sobre la mesa ese pasaje tan conocido de Teofrasto sobre el cinabrio de Iberia y la amalgamación del mercurio en fechas remontables al siglo IV ya saben ustedes IV a.C. que es un pasaje que ha sido muy discutido porque se venía a decir que podía ser una referencia a usos de laboratorio pero que no había que extrapolar un uso más extendido del mercurio aplicado a la amalgamación bueno pues aquí tenemos la evidencia arqueométrica de que al menos en estas piezas que además si se fijan pues proceden de sitios bastante cercanos al área de Almadén como Torre de Juan Abad Santisteban del Puerto la provincia de Jaén o Gujalán en Córdoba más recientemente se ha ampliado el registro analítico de esta técnica de dorado al fuego por amalgama en piezas de la orfebrería castreña en este caso tampoco se han hecho bueno creo que a partir de estos elementos no se pueden hacer esos tipos de inferencias pero saben que el área de León y de Asturias pues es rica también en recursos cinabrinos con lo cual es posible que se estuvieran utilizando ya en este periodo tan antiguo bien el mapa de hallazgos de la edad del hierro sitúa una parte de las referencias a las que me estaba refiriendo en un área muy conocida para los arqueólogos que es el área de lo que el profesor Maluker de Motes definió en su momento como vía de los santuarios y que conectaba el área mediterránea con la meseta a través de las tierras de Albacete y que por el norte de Sierra Morena podía alcanzar el área de Almadén para llegar a Extremadura otra parte de las referencias como ven se encuentran al sur de Sierra Morena tampoco excesivamente alejadas de las minas de nuestra región porque estamos hablando de territorios de Jaén y de Granada y lo que traduce este mapa es el espectro de relaciones culturales que muestran los indicadores materiales que hemos encontrado en el yacimiento en contextos cronológicos de fines del siglo VI y el siglo III antes de Cristo es decir que es un mapa bastante coherente con lo que el estudio estratigráfico de los contextos de la bienvenida nos están permitiendo ver por tanto tenemos aquí el mapa ya con todas las localizaciones las de la prehistoria más antigua que se remontaban como hemos visto al neolítico antiguo y las que alcanzan la época inmediatamente anterior a la llegada de Roma es un mapa ya con un número de posiciones creo que bastante significativo y lo que nos dice es las posibilidades de análisis que tenemos ante nosotros para avanzar en el conocimiento de la explotación y difusión del cinabrio en la pre y en la protohistoria y esto verdaderamente se nos antoja de un interés bastante vital el protocolo de trabajo que planteamos seguir pues se propone en primer lugar identificar analíticamente la composición de lo que en la bibliografía arqueológica vienen siendo ocres o pigmentos rojos sin mayor concreción porque no se han hecho analíticas que permitan discriminar el tipo de pigmento utilizado en cada caso y habría que avanzar en conocer qué tipo de material se está empleando en segundo lugar habría que estudiar las posibilidades de explotación antigua de los afloramientos existentes en distintos puntos de la península ibérica este trabajo ya se ha iniciado por parte de Luis Mansilla y de Fernando Palero y bueno seguiremos profundizando en ese asunto en este proyecto y en tercer lugar nos planteamos hacer una caracterización isotópica de los hallazgos que den positivo en finario para intentar discernir cuál fue su origen geológico parte de estos trabajos bueno buena parte de ellos forman están integrados en la agenda de intereses del proyecto ProCIR que es este proyecto que nos han concedido en el año 2019 y en el que estamos trabajando ya pero se ha generado ya una monografía colectiva que acaba de ver la luz y que creo que será presentada en un plazo breve y que reúne buena parte del conocimiento acumulado hasta el presente sobre los usos del finario en la antigüedad que fuimos acumulando en el anterior proyecto pasando ya muy rápidamente a mostrar los resultados de los estudios territoriales referidos ya a la época romana en esta comarca o microregión de Almadén pues ven aquí que los análisis macroterritoriales pues dibujan con bastante nitidez tres áreas las dos primeras pues el área de la dehesa de Almadén y el área de la dehesa de Castilseras como ven muestran una concentración bastante organizada de los yacimientos en torno a distintos accidentes geográficos que van a ser bastante determinantes desde el punto de vista de la gestión del territorio y de las comunicaciones y vemos también una polarización de los yacimientos en torno a centros de producción minera que van a comenzar su andadura en época republicana conocemos muy bien este asunto a partir de las fuentes clásicas y lo corroboramos desde el punto de vista arqueológico un tercer ámbito de concentración de yacimientos es el que se corresponde con lo que hemos denominado área del río Guadalmez y que está relacionada como pueden suponer pues con la ribera del río Homónimo que lo tenemos lo tenemos aquí y que es una zona muy interesante de contacto entre el valle de Arcudia el valle de los pedroches en Córdoba y la Siberia extremeña mar mar por favor un segundo por favor hay alguien que está hablando y no nos deja oír la conferencia me parece que es Almudena por favor cortar cortar el sonido si os fijáis ya prácticamente están finalizando están los últimos últimos de Filipinas poniéndose por favor y ya que estamos en el estadio en la leche y vamos a ver si conseguimos con la vacuna por favor Almudena puedes cortar el sonido claro que sí ojalá un 40% de la población en España Almudena Luis creo que tú le puedes quitar el permiso pues algo de eso voy a tener que hacer sí sí un año después no me la puede silenciar sí solo hay un paciente con la salud mamá espera un segundo si es el momento dos jubilados que han vuelto a reunirse con los amigos en la plaza aquí se reúnen ahora ustedes todos los días son cosas del directo voy ya está ya está si era un momento era un segundo Luis siléncialo tú por favor si es solo para conectar las cosas vete a participantes ya hay silencio por ver estoy en ello estoy en ello en aquellos momentos 40-50 pacientes llegamos a tener 180 ahora hay solamente el impositivo ahora ya puedes continuar Mar nada cosas del directo Luis no te preocupes bueno estaba estaba diciendo que dentro de esas de esa micro región de Almadén pues hemos seleccionado una serie de yacimientos en este caso voy a presentar dos para hacer lo que hemos llamado estudios de detalle que lo que lo que hacemos en estos estudios de detalle pues es poner el foco sobre un yacimiento y hacer una caracterización en profundidad y uno de ellos es el yacimiento es un viejo conocido en realidad de la bibliografía minera y arqueológica de nuestra región que se llama el quinto de hierro es un yacimiento que como veis está situado a caballo entre los términos municipales de Almadén y de Almadenejos quería también bueno todos estos estudios si tenéis interés por profundizar quedaron recogidos en una monografía que publicamos en el año 2012 y que bueno fue fruto de un encuentro que se celebró en Almadén y que dedicamos en homenaje a Claude Domer que ya conocéis es una de las personas de los arqueólogos más relevantes por su dedicación y por sus aportaciones al ámbito de la minería antigua bien dentro de ese protocolo de estudios de detalle hemos procedido a realizar una caracterización geológica y geotécnica del lugar que en este caso ha corrido a cargo de Fernando Palero y del propio Luis Mansilla ellos mismos hicieron también una identificación de las mineralizaciones que aparecían en contexto arqueológico como veis pues se trata de un típico ejemplo de yacimiento filoniano plumífero pues de los buchos que han existido en el borde meridional de la meseta y en la zona en la que nos encontramos nosotros justo anterior a las estribaciones de Sierra Morena el protocolo de trabajo que hemos aplicado a estos estudios de detalle pues incluye la fotointerpretación que en este caso como veis pues ha permitido identificar una serie de áreas funcionales del yacimiento que nos ha permitido reconocer la zona donde se erigió el poblado ahora veremos que restos quedan las áreas de explotación las escombreras una zona de fundición y una posible necrópolis a instancias de la aparición de una estela funeraria que se conserva en la casa de la cultura de Almaden la zona del poblado la tenemos aquí se ha identificado se hizo una microprospección en la que pudimos identificar una cerca o una muralla con estructura de cajones o casamatas luego vamos a ver con más claridad este tipo de estructura en el yacimiento de la Bienvenida y pudimos identificar también uno de los accesos al yacimiento en prospección se han identificado las dinámicas posdeposicionales y hemos llegado a una solución de síntesis que nos permite marcar los sectores de máxima concentración de restos y establecer cuál sería el núcleo y las periferias del yacimiento a partir de la concentración de materiales arqueológicos por lo que respecta a las áreas de explotación el yacimiento del Quinto del Hierro tiene un filón principal que se conoce en la bibliografía como filón de las rafas y obviamente su nombre pues hace mención a los importantes trabajos antiguos que se ven en superficie se trata de labores en trancada y aparecen también una serie de pozos de sección cuadrada que denotan trabajos de minería en profundidad aquí tenemos algunos de esos pozos bueno a los que pudimos acceder jugándonos un poco la vida porque la zona está vallada por Mayasa y está cubierta por una espesa vegetación de Monte Bajo pero son perfectamente visibles aún hoy en día varios pozos y una serie de hundimientos que lógicamente ponen de manifiesto el desarrollo de minería subterránea aunque como podéis imaginar no es fácil discernir la cronología de origen de estos trabajos puesto que no hemos encontrado materiales arqueológicos asociados pues esta morfología de tendencia cuadrada que encontramos en algunos de estos pozos pensamos que podría apuntar a un origen rumano tal y como se ha verificado en otras comarcas mineras de Sierra Morena también hemos encontrado algunas referencias de enorme interés en la propia bibliografía de los ingenieros de minas del siglo XIX que se refiere a este tipo de restos aparecen también otros indicadores materiales relacionados en este caso con actividades de transformación como estos yunques de golpeo o una pieza perteneciente a un molino de mano que pensamos pudo estar seguramente empleado en tareas de molturación del mineral y esto ya lo indicó Clotomer a propósito de una serie de ejemplares de molinos que aparecieron en la Galia normalmente en arqueología cuando encontramos este tipo de molinos nos solemos relacionar siempre con explotaciones agropecuarias pero cuando aparecen en contextos mineros pues es muy lícito también entender que pudieron utilizarse para estas otras actividades bien este sería Quinto de Hierro uno de los yacimientos donde se han realizado estudios de detalle y un segundo estudio de detalle que hemos hecho más recientemente es un yacimiento impresionante que se llama Pilar de la Legua que pertenece dentro de esas tres zonas que había en la microregión de Almadén pues a la zona llamada dehesa de Almadén estamos a unos cuatro kilómetros de la población Almadén está aquí Pilar de la Lengua se encuentra aquí junto a la carretera Almadén-Ciudad Real y en realidad bueno pues seleccionamos este yacimiento porque habíamos intentado poder intervenir en el Cerro de las Monas que es un yacimiento también mítico dentro de la historiografía de la región pero no fue posible por motivos de permisos y bueno pues creo que fue un regalo de la diosa fortuna encontrar este yacimiento donde hemos identificado una iglesia tardoantigua que es un único dentro de este ámbito de la zona de la meseta sur y que está proporcionando una información preciosa para la restitución de los procesos históricos que tuvieron lugar en estas tierras en época tardoantigua esta intervención se inició en el año 2014 con un protocolo de trabajos diagnósticos pues que incluía distintas tareas como la microprospección prospecciones geofísicas aquí tienen los resultados del georadar sondeos arqueológicos situados convenientemente estos son pilar de la legua este es arroyo de la pila que es un yacimiento que se encuentra inmediato a unos 100 metros apenas y hemos hecho también trabajos de topografía y fotogrametría terrestre y aérea en estos trabajos una vez más hemos tenido como socios en la investigación a distintos miembros de la INEA de Almaden entre 2014 y 2017 se ha realizado una excavación en área de este yacimiento una vez que se verificó empezamos una excavación en el área que les estoy marcando que es donde pudimos identificar ya sin ningún género de duda que podíamos hallarnos ante la cabecera de una iglesia y se hizo una excavación en área que ha sido un trabajo impulsado por el Ayuntamiento de Almaden y que se ha financiado a través de proyectos competitivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el descubrimiento de esta iglesia rural de construcción ex novo no había nada bajo los niveles de construcción de este edificio pues aporta como decía antes datos inestimables sobre una etapa muy desconocida desde el punto de vista histórico en este ámbito geográfico el yacimiento a mediados de los años 90 fue objeto de una acción contemporánea de excavación con pala mecánica a propósito de la realización de obras en la carretera y estas acciones pues afectaron bastante a la porción suroccidental del edificio y sobre todo algunas de las tumbas que aparecían en la nave de la iglesia los movimientos de les voy a poner un vídeo porque en este vídeo fotogramétrico creo que se aprecia de manera magistral los bocados de la pala que obviamente todo esto generó una afección severa en el propio yacimiento y bueno pues es una parte de la historia del edificio que hemos perdido para la investigación pero bueno en aquella época tampoco creo yo que quienes hicieran esta travesura entre comillas pues estuvieran muy informados de lo que estaban haciendo en cualquier caso y a pesar de estas grandes afecciones en la parte de los pies de la iglesia y en una zona también de la propia nave pues hemos podido restituir una parte importante de la planta del edificio que presenta un cuerpo principal de tendencia rectangular de unos 20 metros creo que por 12 12 con 2 creo recordar es un edificio con una sola nave y que está flanqueada por dos estancias en cada una de las crujías esta es la crujía norte esta es la crujía sur y otras dos estancias afrontadas que no conservaban muro perimetral porque realmente no lo tuvieron y que pensamos que se trata de los accesos afrontados a la iglesia uno de los elementos más significativos que han aparecido en este edificio por si tuviéramos alguna duda de cuál era su función es este precioso batisterio con planta de cruz y escalones para el acceso acabamos de terminar un trabajo que se va a publicar en anejos de archivo español de arqueología en una monografía colectiva sobre iglesias estando antiguas y damos a conocer hemos hecho el estudio en profundidad del edificio y realmente hemos tenido la oportunidad de poder comparar este batisterio con otros muchos que han aparecido en otras iglesias peninsulares y podemos decir que es bastante único por su concepto por su orientación por su posición en fin que es un caso bastante interesante han aparecido no dentro de la iglesia sino en unos contextos fuera de la iglesia pero justo al lado de su cabecera han aparecido algunos restos de objetos litúrgicos es bastante significativo el hallazgo de esta cruz de hierro con elementos de suspensión por lo que pensamos que era una cruz concebida o que inicialmente se dispuso en el ábside sobre la mesa del altar también se ha recuperado esta columna podría corresponder a una jimez de ventana una ventana geminada con una jimez intermedio esta otra cruz que es una cruz con un baño de plata es bastante más pequeña no le he puesto he olvidado ponerle la escala a la imagen pero es bastante más pequeña que esta otra que tiene unas dimensiones como de unos 20 cm es un tamaño medio y este elemento que tenemos aquí que es nada más y nada menos que un fragmentito del tablero del altar de la iglesia el edificio sabemos que se encuentra en uso en el siglo VII lo sabemos gracias a la obtención de fechas de carbono 14 que se han aplicado sobre los restos óseos que aparecen en la zona central de la nave del edificio el material esquelético bueno estas tumbas como han podido ver en el vídeo que les proyecté antes han sido severamente afectadas por esas acciones contemporáneas y hay una parte de los restos que han sido alterados lógicamente pero otra parte sí que nos ha permitido identificar su correspondencia a dos individuos de sexo masculino de edad adulta creo recordar que 22 35 años y 25 años respectivamente y había un tercer adulto joven esta vez de entre 16 y 25 años y de sexo indeterminado y las fechas radiocarbónicas de estos restos como digo situarían el uso funerario de la iglesia allá por la segunda mitad del siglo VII después de Cristo algo importante a tener en cuenta es que este yacimiento de Pilar de la Legua se encuentra en las inmediaciones de un registro de cinario el registro minero de la grajera precisamente la cercanía de la iglesia a esta mina de mercurio nos ha hecho pensar en una posible explotación puntual del cinario en esta fase avanzada la identificación analítica de mercurio en amalgama en el tesoro visigodo de Torredón Jimeno con algunas de las piezas representadas en esta diapositiva nos parece que no hace invenosímil esta hipótesis aunque bien es verdad que en el registro de la grajera aunque sabemos que aparecieron cosas antiguas pues no tenemos una identificación clara para situar con márgenes concretos de temporalidad ese beneficio pasamos rápidamente a la segunda gran microregión a la que hemos sometido a estudio y que en este caso es la que hemos denominado microregión o comarca de Alcudia que se encuentra como puede suponer pues en el área de los afloramientos de galenas argentíferas del valle de Alcudia en este caso hemos realizado también estudios de detalle que se han concentrado sistemáticamente en el entorno de la bienvenida y en el propio yacimiento aquí ven que el patrón de ocupación es sensiblemente distinto al que veíamos en la microregión de Almadén donde los yacimientos se alineaban en torno a una vía de comunicación o en torno a los ríos en este caso ven que hay una distribución casi circular en torno al yacimiento de la bienvenida y el yacimiento de la bienvenida como van a ver ahora tiene un origen muy antiguo pero la mayor parte de estos yacimientos corresponden a épocas avanzadas de la antigüedad tardía al menos hemos podido calibrar este aspecto gracias al hallazgo de materiales de superficie que apuntan en esa dirección el yacimiento de la bienvenida indudablemente se configura como el único lugar principal un lugar central en todo en todo este área de estudio y también sin ninguna duda se trata de un elemento rector en las estrategias de territorialización de este espacio desde el punto de vista topográfico este yacimiento es un tel artificial cuya sobre elevación la sobre elevación que ven aquí se debe en buena medida a la acumulación de sedimentos en todo el sector central de la excavación que para que se hagan idea pues hasta llegar al terreno virgen tiene más de 7 metros de potencia la configuración natural está presidida por un domo volcánico que junto con los domos con los volcanes de los castillejos de la bienvenida pues van a representar las posiciones más elevadas de este sector del Valle de Arcudia a lo largo de todos estos años ya vimos que las primeras excavaciones se hicieron en el año 80 pero han sido excavaciones bastante discontinuas con muy poco tiempo de trabajo de campo es decir que no piensen ustedes que hemos trabajado 30 años y hemos excavado poco es que hemos trabajado con pocos medios y como mucho en el mejor de los casos un mes al año y otras veces solo unos pocos días a lo largo de todos estos años hemos intervenido en 5 sectores las áreas 2 y 5 se corresponden con distintos flancos de la muralla que ven la muralla es perfectamente perceptible en las imágenes aéreas del yacimiento es un encintado del que luego veremos un poquito más el área 3 incluye una zona que los lugareños han denominado siempre Hoyo Santo y que es una zona en la que hemos identificado trabajos antrópicos y que bueno pues en su momento planteamos la posibilidad de que pudiera tratarse de un anfiteatro por algunos indicios iconográficos que hemos encontrado en la excavación y en los que no me puedo detener pero luego si tienen interés les puedo decir algo más en el área 4 está saliendo a la luz un espacio artesanal de cronología romana para cuya identificación funcional también estamos trabajando con nuestros compañeros de la EMIA y luego ya en el área 1 es donde se está exhumando una parte de la trama urbana que está ordenada por un eje mayor es este que les marco aquí que va a a finalizar en lo que consideramos en lo que se ve muy bien en la fotografía aérea que es la puerta sur del núcleo y que es un elemento que rige la organización urbana aquí tienen restos de dos domus de atrio y aquí una gran casa de peristilo a la que me referiré con un poquito más de detenimiento inmediatamente a la hora de plantear si esta ciudad es o no la sisapo de las fuentes antiguas creemos que a la vista de estos restos o de estas evidencias epigráficas pues no se puede albergar ya ninguna duda en este sentido y no solo tenemos restos o elementos epigráficos donde aparece el nombre de la propia ciudad lo tenemos aquí y aquí posiblemente la desinencia sisaponensis sino que tenemos también elementos epigráficos que nos permiten saber que nos encontramos ante un núcleo que ostentó la categoría de uniquipium en época romana aquí tenemos uniquipi ordo que es la referencia a la organización municipal y aquí en esta magnífica inscripción pues volvemos a encontrar también un acto de magnificencia pública de pensamos dos nobles locales bien el yacimiento tiene un periodo de ocupación bastante prolongado creemos que una de las aportaciones más importantes que hemos hecho en el marco de la investigación sobre sisapo pues precisamente ha sido la caracterización de esta etapa fundacional que nos permitió en su momento inscribir estas tierras del sur de ciudad real en la periferia tartésica en el entorno de tartesos y por extensión pues indudablemente proporcionó unas pistas muy importantes para contextualizar este horizonte orientalizante que empezaba a verse en otros yacimientos del sur de la meseta pues como al arco el cerro de las cabezas y otros lugares las relaciones que trasluce la cultura material que hemos encontrado asociada a estos niveles permite inscribir o al menos así lo pensamos nosotros este área dentro del marco de una colonización tartésica que llega a estas tierras muy probablemente para controlar la explotación de sus recursos dineros el mercurio en aquella época debía ser un elemento absolutamente estratégico este fenómeno además no es un hecho aislado de este espacio Almagro Borbea indica que formaría parte de toda una serie de fenómenos de expansión protagonizados por los grupos originales originarios del área nuclear tartésica que estarían fundando en estas regiones del interior ciudades importantes entre ellas Medellín con Isturgis que además Medellín estuvo vinculada a Sisapo por una vía en época romana es decir que los antecedentes de esas conexiones nos podrían llevar a épocas muy anteriores el hallazgo el hallazgo de distintos fragmentos de lo que se vienen llamando estelas grabadas del bronce final dentro del propio yacimiento de la bienvenida pues terminan por perfilar la incorporación de este territorio en una serie de dinámicas culturales que son bastante parecidas a las que hay en el oriente de Badajoz en los siglos iniciales del primer milenio antes de Cristo un poquito más adelante en el tiempo llegaríamos a finales del siglo VI antes de Cristo y a través de los restos de la cultura material de la bienvenida pues vemos que hay una especie de cierre a esa conexión con el suroeste que fue su razón de ser desde la época fundacional y sin embargo una apertura muy decidida hacia el área de Levante el este de la meseta y la alta Andalucía ¿Cómo sabemos todo esto? pues a través de los materiales arqueológicos tenemos algunas importaciones griegas que se denominan de horizonte ampuritano es decir que nos llevan a través de las importaciones que afluían desde Grecia a la fundación de Emporium de Ampurias y por vía o marítima o terrestre llegan a este punto de la meseta y también algunos sectores extremeños como vamos sectores extremeños vecinos colindantes con el área donde nos encontramos nosotros donde hay yacimientos como Cancho Roano donde aparecen materiales bastante similares a los de esta facies de la avenida ¿Cuándo tenemos noticias por primera vez de la presencia de romanos en el yacimiento? Pues en ese área 5 de la muralla a la que me refería antes sobre la imagen aérea la primera presencia romana la vamos a encontrar materializada en una reformulación constructiva del flanco suroriental de la muralla cerca de esa puerta meridional en la que moría esa vía que es el eje articulador de la mayor parte del urbanismo conocido hasta el momento en el yacimiento en este punto hemos encontrado lo que se denomina una muralla de casamatas que sería una construcción con dos muros en este caso el muro perimetral interno muy afectado por las labores de época targo antigua en el propio yacimiento pero el muro perimetral externo perfectamente conservado es decir tendríamos un tramo con dos muros y una serie de compartimentaciones internas es un tipo de fortificación muy versátil que aparte de la propia fortaleza que genera desde el punto de vista poliorcético defensivo también es muy interesante que provea al núcleo de capacidad de almacenamiento y nosotros pensamos que esto encajaría bastante bien con el papel asignado por Roma a este yacimiento de la bienvenida denominado Sisapo en la antigüedad como sede de la gestión de las explotaciones mineras de todo este entorno ¿cuándo tuvo lugar esta ocupación romana del yacimiento? pues aquí tenemos un cuadro de materiales que no voy a describir ni mucho menos pero es para que hagan acto de fe cuando yo les diga que estamos en un contexto de décadas centrales del siglo II antes de Cristo con una serie de ánforas unas importaciones de barniz negro que llegan de la península itálica y una moneda de quese o sea de lo que luego será tarraco de la tarraco pre-romana que conocemos muy bien la fecha de acuñación y que estaría situada entre el 160 y el 140 antes de Cristo bien una parte bastante importante de los trabajos de la última década como les decía antes se ha centrado en lo que llamamos el área 1 del yacimiento y aquí hemos identificado una trama urbana cuyo diseño desde el punto de vista cronológico remite a la época tarda augustea la época de augusto es muy importante en este yacimiento y es interesante que lo sea porque augusto estuvo muy interesado por hacerse con el control de las minas para sufragar los gastos de las guerras que tenía contra cántabros y astures y en el yacimiento hemos visto que toda esta sistematización urbanística se debe a una acción augustea dentro de esta zona hemos excavado una enorme casa de peristilo el peristilo es un patio porticado tendríamos aquí un patio con columnas toda esta parte quedaría cubierta esta sería la parte abierta del patio que funcionaría como un viridario como un jardín y tenía una pequeña pileta pensamos que de carácter ornamental para tener macetas y cuando digo lo de macetas no me lo intento es que han aparecido restos de vasos con un orificio pues para evacuar el agua que son lo que llamaban los romanos o la epertusae ollas perforadas que eran para contener plantas bien gracias a a una serie de indicadores pues estilísticamente los patrones de composición de los capiteles de las columnas unos restos pictóricos que han aparecido en esta habitación y el estudio de los estratos infrapuestos en esta zona de la casa sabemos que la casa se construye en esa época tarde o augusteo o quizá tiberiana que en esencia no se estaría situando en los primeros años del siglo I después de Cristo sabemos que la casa fue objeto de una serie de reformas durante el siglo II o más propiamente en el último cuarto del siglo II después de Cristo y en esas reformas no se alteró de manera sustantiva la estructura de la construcción sino que lo que se hizo fue una renovación de los acabados decorativos es decir la gente que vive en esta casa mejora su estatus socioeconómico y se puede permitir el lujo de realizarse estos pavimentos que se conservan en un estado de bueno que aparecen en un estado de conservación algo alterado pero que nos ha permitido identificar sintaxis compositivas que hacen posible averiguar cuál era la función de estas habitaciones no me quiero enrollar mucho con esto si luego tienen alguna pregunta que hacer muy gustosamente se la responderé muy interesante ha sido el análisis estilístico y técnico de todos estos mosaicos que hemos realizado en profundidad y que nos ha permitido encuadrar estos pavimentos en lo que en arqueología hispanorromana se llama la escuela musibaria del Alto Guadalquivir y hemos visto que tiene una especial relación de contexto artesanal con algunos pavimentos de la capital de Córdoba la bienvenida depende administrativamente de Córdoba que era la capital de la Bética y aunque hay un cambio una rectificación de límites administrativos del yacimiento su vinculación con Córdoba es genética desde época prerromana y casi hasta el final como hemos visto con la propia iglesia puesto que iglesias de este tipo sí que las hay en la zona de los pedroches bien todos estos estudios están interesados en tener un poco más de información sobre los mosaicos han sido objeto de una publicación monográfica esta situación floreciente desde el punto de vista económico que refleja esta vivienda parece que se quiebra muy poco después a fines del siglo II o inicios del III después de Cristo en estos momentos hemos visto que la casa deja de funcionar como una unidad de ocupación familiar es decir como una casa unitaria y que comienza a convertirse en objeto de distintas reocupaciones es decir donde antes vivía una familia con sus sirvientes los padres los hijos ahora vivirán distintos grupos que van tabicando varias zonas de la casa y haciendo sus respectivos habitáculos o viviendas bueno con unas características que nada tienen que ver con el esplendor anterior de la casa hemos estudiado esta habitación contigua a la cocina que se encuentra justo detrás y que no tiene ya relación física con la casa puesto que el umbral que la conectaba inicialmente con la cocina ha sido tabicado sabemos que es una zona de uso habitacional porque aparece una cocina para cocinar una superficie para cocinar y una tinaja a la que le realizamos estudios de contenido y que resultó haber contenido vino aparecen ácidos ciríngicos ascoólicos relacionados con la contención de vino bueno pues detrás de esta etapa de reocupaciones de la vivienda toda esta zona de la ciudad va a experimentar un proceso generalizado y bastante dilatado en el tiempo de abandono en el curso del cual se produce un derrumbe generalizado de las estructuras arquitectónicas en este caso de la casa que se va a materializar pues en una serie de grandes masas compactas fruto de la disgregación de los muros de tapial o de adobe de esta vivienda sobre estas unidades de ruina vamos a identificar una serie de acciones que sabemos que perseguían el saqueo el espolio de materiales constructivos de la casa entre ellos los sillares sillares realizados con piedra volcánica procedente de la cantera de la zona volcánica de los castillejos que hay pues si tuviéramos que mirar hacia alguna parte paradigmática para ver estas acciones de saqueo pues fijaos aquí esto es el triclinio el comedor de la casa el mosaico y aquí tenemos una de las zanjas que se hicieron excavamos por unidades estratigráficas esto significa que esta zona lo que hemos hecho ha sido vaciar la acción de excavación de esa zanja que es una unidad estratigráfica que en arqueología llamamos unidad negativa y ha llegado completamente a la base de la construcción para sacar para llevarse los sillares aquí se ve muy bien también la composición de esas zanjas por eso las vaciamos porque se ve perfectamente creo que aquí lo aprecian bien o aquí y estas zanjas una vez que se practican se utilizaron como basureros para nosotros esos basureros pues aportan una información privilegiada porque nos permite ver desde qué cosas comían hasta qué época más o menos en qué época podemos situar estas acciones estratigráficas en el yacimiento y gracias al hallazgo de materiales tardíos como son cerámicas fundamentalmente terra sigilata hispánica tardía terra sigilata hispánica tardía meridional e importaciones africanas pues podríamos estar llegando a la segunda mitad del siglo V o primeros años ya del VI gracias a la presencia de la terra sigilata hispánica tardía meridional por si tuviéramos alguna duda de que hay una ocupación tardoantigua en esta zona del yacimiento donde si saco olvide decirlo ha perdido ya su caracterización de núcleo urbano o sea estamos ante algo que ya no es lo que fue en su momento y obviamente ese declinar de la ciudad clásica tiene que ponerse en consonancia con el descenso de las explotaciones mineras puesto que la explotación minera había sido la razón de ser de Sisapo desde su fundación en época prerromana pues bien como les decía una huella evidente de estas ocupaciones tardoantiguas la hemos encontrado en este punto aquí tenemos el yacimiento justo al lado a apenas 50 metros del solar de la antigua ciudad donde estábamos restos de un cementerio con motivo de las obras de acondicionamiento de la carretera que atraviesa el valle de Arcudia y a propósito de esta intervención pues descubrimos parte de este cementerio tardoantiguo en el que pudimos excavar 10 tumbas que contenían 24 individuos y un espacio asociado al cementerio con un hogar y un pozo pensamos que relacionado con la celebración de algunos rituales de carácter fúnebre el análisis de los restos y los acuares nos ha permitido situar esta necrópolis o este cementerio a finales del siglo V o inicios del VI es decir que encontramos bastante coherencia entre este cementerio y las acciones de saqueo y de ocupación última de lo que fue el solar de Sisapo si se fijan en la estructura de las tumbas se han utilizado sillares piezas de sillería de muy buena calidad que fueron fruto de la rapiña del espolio de las construcciones de época clásica de la propia ciudad todos los enterramientos que hemos encontrado en este cementerio que se llama Arroyo de la Bienvenida es el nombre de vamos el que tiene por el propio topónimo del lugar donde se encontró pues corresponden a rito de inhumación con una orientación de los cadáveres en sentido oeste-oeste y todos ellos con la cabeza hacia el oeste en su mayor parte estos cadáveres aparecen depositados dentro de cistas y envueltos en sudarios y esto lo sabemos por esta colocación esta disposición tan junta de las rodillas que queda cuando el sudario de tela ha desaparecido en la tumba número 10 que es esta que tenemos aquí dibujada ha aparecido algo interesantísimo y son estos elementos negros que tienen aquí representados que son clavos de hierro y que con toda seguridad debieron pertenecer a una caja de madera que lógicamente no se ha conservado en todos los casos en todas las unidades funerarias se localiza más de un individuo es decir hay unas inhumaciones primarias y otras secundarias las secundarias son fruto del amontonamiento de los restos de épocas pasadas pueden ser tumbas de carácter familiar que una vez amortizadas por un individuo pues se utilizan para alguien de su familia pero si se fijan algo que nos ha llamado mucho la atención es que solo se produce un arrinconamiento de los restos largos pero los cráneos siempre se ponían en señal de respeto junto a la cabeza del último individuo inhumado todas las tumbas es algo creo recordar que una presentan ajuares que están integrados por elementos cerámicos que se depositan siempre en la zona de la cabeza junto a la cabeza del individuo y bueno pues son este tipo de utensilios pues esta ollita que está hecha a mano o a torneta y jarritas o botellas muy características dentro de lo que se viene considerando tipología de cerámicas visibodas o ajuares visibodos bien voy a si tienen algún interés por profundizar un poco más en la información de esta necrópolis también ha sido objeto de una publicación monográfica creo recordar que publicada en el año 2016 y ya le llegaría el turno en este paseo tan rápido que estoy haciendo para no agotar los tiempos a la última región a la última micro región que es el área del río Tipteafuera aquí lo que hemos encontrado es un espacio o sea una serie de yacimientos que se articulan o que coinciden muy bien con el propio curso del río pero también con esta línea roja que les he marcado aquí que no es otra cosa que el paso de la vía 29 del itinerario de Antonino esto es una vía romana importante que atraviesa el valle de Alcudia entra hacia el valle de Alcudia procedente del territorio extremeño y se dirige hacia Caixar Augusta es uno de los muchos caminos que en la antigüedad en época romana conectaban Mérida Mérita Augusta o Augusta y Mérita con Zaragoza o Caixar Augusta y ya se dan cuenta del interés o la atracción que supone un camino para la instalación de yacimientos en este ámbito estos yacimientos están ilustrando pues un modelo de ocupación que se fundamenta en explotaciones rurales de pequeño o mediano tamaño que se distribuyen con ese patrón digamos lineal unas veces alineado con el curso fluvial y otras veces alineado con el eje de la vía aquí hemos realizado también estudios de cada uno de estos yacimientos a partir de sus indicadores materiales para analizar los periodos cronológicos de funcionamiento y hemos identificado 27 yacimientos de época romana 12 de los cuales continúan en funcionamiento en época tardía en este momento en época altoimperial esto debió ser algo así como el granero de Sisapo puesto que la zona inmediata al yacimiento es una zona donde están aflorando inmediatamente las pizarras paleozoicas y es una zona poca o feraz para el desarrollo de la agricultura pero esta área sí que es una zona muy buena y muy fértil para la agricultura estamos en una zona de mares volcánicos que bueno aún hoy es un espacio agrario de primera magnitud en época tardía en época tardía ya Sisapo no existe como ciudad con lo cual lo que hay aquí es un paisaje tardoantiguo bien caracterizado lo está estudiando en profundidad mi compañera Patricia Evia dentro de su tesis doctoral que está haciendo un trabajo magnífico sobre el análisis del periodo tardío y tardoantiguo en este ámbito de estudio al igual que bueno aquí tienen algunos materiales significativos de esta época tardía y decía que al igual que en época altoimperial pues este territorio como vemos mantiene esa clara vocación agropecuaria y hay algunos yacimientos de gran magnitud donde por el momento no hemos podido meter la piqueta por razones de permisos de las propiedades pero son yacimientos que seguramente cuando empecemos a excavar manifestarán su potencia alguno de ellos pues uno de ellos es este de Villar de Turruchet donde pueden ver todavía los restos emergentes los restos constructivos emergentes que pensamos que podrían corresponder a una gran villa rural de época tardorromana lo que vemos es que hay una serie de yacimientos de tipo villa yacimientos de carácter rural que controlan una serie de unidades de ocupación menores que estaban radicadas dentro de sus territorios de explotación que en época ramana se llamaban fundi la contracción de esta ocupación respecto a la época altoimperial ya vemos que primero hay muchos yacimientos y luego solo quedan 12 pues pensamos que está revelando un incremento del tamaño de las propiedades y bueno en este momento como digo esta zona ya no tiene nada que ver con Sisapo y ya no tiene ninguna dependencia geminal con ningún núcleo urbano pero es un área que desde nuestro punto de vista pues requeriría una investigación en profundidad y creo que esta es la última diapositiva hasta aquí esta presentación